Nacida como Natalia Nikolaevna Sakarenko, un 20 de julio de 1938, fue una actriz ruso-estadounidense que comenzaría su carrera en el cine cuando era solo una niña, convirtiéndose así en una estrella de Hollywood. Desde muy corta edad, resumiendo nominaciones al Oscar y ganando uno como mejor actriz por el reparto de Rebelde sin Causa del 55, luego siguió con un papel en John Ford. Wood también protagonizó las películas musicales de West Side Story del 61 y Gipsy del 62, recibiendo toda clase de nominaciones. Durante la década del 70, Wood comenzaría a hacer una pausa en su carrera. Tendría un hijo con su esposo Robert Wagner, con quien ya se había casado y divorciado anteriormente. Wagner y Wood se volvieron a casar después de que ella se divorciara de su segundo esposo. Pero ella sería conocida por su partida, que dejó a miles llorando. También conocida por el romance icónico que tuvo con Robert Wagner, un aspirante a jugador con contrato de mandíbula cuadrada. Con 26 años, en 20th Century Fox, tenía miradas carismáticas y su mirada hacia el estrellato de la gran pantalla lucía siempre firme. Su romance y matrimonio entre Robert y Natalie mantendría a los fanáticos cautivos en el transcurso de casi dos décadas. Pero sería la partida de Wood en el 81 y sus circunstancias muy pero muy extrañas en las costas de la isla Catalina, en California. Eclipsaría cualquier legado profesional o romántico que la pareja logró tener. Pero durante muchos años, se ha tejido un hilo de misterio. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Son las preguntas que millones se hicieron en su momento y que aún se hacen. ¿Qué pasó con Natalie aquella noche de 1981? Bueno, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. ¿Cómo vivió Natalie Wood? Homenaje a la gran artista que fue. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. ¡Mis estrellas! Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Natalie Wood nacería como Natalia Nikolay M. Nazakarenko, en San Francisco, California. Hija de padres inmigrantes rusos. Su padre se llamó Nikolay Stefanovich y su madre María Stepanovna. Sí, así como lo oyen. Ambos eran inmigrantes rusos. Crecieron en una familia, ambos muy pobres. El abuelo de su padre trabajaba como vendedor de chocolates. Su madre desde muy joven soñaba con convertirse en una mujer profesional de la actuación. Si su madre soñaba con ser actriz o bailarina de ballet. Entonces, Natalie y sus hermanas fueron criadas con la religión ortodoxa rusa. De adulta, ella diría, soy muy rusa, ya sabes. Un biógrafo más adelante escribiría que las circunstancias y las necesidades económicas de la familia de Natalia hicieron que ella se inclinara hacia el cine. Cuentan que su madre la llevaba a la pequeña Natalie al cine tan a menudo como podía. Era la única formación profesional de Natalie. Era ver a las estrellas infantiles de Hollywood desde el regazo de su madre. Wood recordaría más tarde y diría, mi madre solía decirme que el camarógrafo que señalaba su lente a la audiencia al final del noticiero de Paramount estaba tomando fotos. Sí, y el lente apuntaba hacia mí. Entonces, ella posaba y sonreía porque creía que le estaban tomando fotos. Eso le decía su madre. Y ella diría, creí todo lo que mi madre me dijo. Una semana antes de su quinto cumpleaños, Natalie Wood debutaría en el cine como actriz de personajes en una escena de 15 segundos en la película Happy Lamb de 1943. Y a pesar de la breve parte que hizo, atrajo el aviso del director Irving Fisher permaneció en contacto con la familia de Wood durante dos años, aconsejándoles cuando surgió otro papel repentinamente. Se trató que el director telefoneó a la madre de Wood y le pidió que llevara a su hija a Los Ángeles para una prueba en la pantalla. La madre de Wood se emocionó demasiado, tanto que llevó a toda la familia a Los Ángeles. Entonces, el padre de Wood se opuso a la idea, pero la ambición abrumadora de su esposa de hacer de Natalie una gran estrella de Hollywood tuvo prioridad. Según la hermana menor de Wood, Lana, Pichel, la descubrió y quiso adoptar. Wood, que entonces tenía 7 años, consiguió el papel e interpretó a una huérfana alemana. Frente a Orson Welles, como guardián de Wood y Claudette Colbert, haría Tomorrow is Forever en 1946. Cuando Wood no pudo llorar en el momento justo, su madre hizo, sí, hizo mucha fuerza para que lo hiciera. Sí, en una escena en la que la niña tenía que llorar, no quería llorar, no podía, entonces su madre cogió una mariposa, la aplastó y la niña entró en llanto. El propio Orson Welles diría que Wood era una niña excelente, sí, aterradoramente excelente en la profesión. Después de que Wood actuó en otra película dirigida por Pichel, su madre la firmó entonces con 20th Century Fox para su primer papel importante en Miracle de 1947. Sí, Miracle on Street, milagro en la calle 34, convirtiéndose así en un clásico navideño. Pero debido a que Wood era menor de edad durante sus primeros años como actriz, recibiría educación primaria en los lotes del estudio donde quería estar. Pues, en ese momento la ley en California decía que los niños actores tenían que estar al menos 3 horas al día en un aula o que alguien les diera clase. Finalmente, la madre de Wood continuó desempeñando un papel importante en los primeros años de la carrera de su hija, entrenándola, sí, en aspectos de su carrera, incluso después de que Wood tendría un agente o representante. Y a los 9 años de edad ya aparecía en la portada de la revista Parents, lo cual quiere decir que antes de los 10, ya Natalie Wood era muy pero muy famosa, famosísima. Por otro lado, Robert Wagner, conocido por sus amigos y familiares como R.J. Había soñado desde muy joven en ser actor y se había convertido en un tipo, un galán, miembro de Hollywood a mediados de la década de los años 50. Aunque aparecía en más de 40 películas, el estrellato de la gran pantalla lo eludiría a medida que se desmantelara el sistema de estudio y la industria del entretenimiento comenzara a abarcar el floreciente mercado de la televisión. El sistema de estudio jugó una mano en su primera cita, una reunión organizada en 1956, organizada para atraer publicidad para la admirada actriz, que en ese momento ya había aparecido en la película Rebelde sin Causa al lado de James Dean, lo cual le dio más fama todavía e incluso la hizo ganar un premio Oscar como mejor actriz. En la cúspide de su carrera, ambos se encontraron, sí, y la atracción se hizo mutua, tanto que se casaría un año después de que Wagner le propusiera matrimonio. Colocó un anillo de perlas y diamantes, sí, en una copa de champán. Se cuenta también que en septiembre del 56, Wood tuvo una breve relación de amorío con Elvis Presley. Se casaría con Robert por primera vez el 28 de diciembre de 1957 en Arizona. Y el 20 de junio del 61, la pareja anunció su separación en un comunicado. Tendría un compromiso con un fabricante de zapatos, Lyslap Blatnik, pero el compromiso se rompió en el 65. Pero el 30 de mayo del 69, Wood se casaría con el productor británico Richard Gregson, después de salir durante casi tres años. Tenía una hija, Natasha, nacida en el 70. Wood solicitaría el divorcio de Gregson el 4 de agosto de 1971. Finalmente, Wood reanudaría su relación con Wagner a finales de enero del 72. Se volvieron a casar el 16 de julio a bordo del Rambling Rose, anclado en Paradise Cup en Malibu, California. De esa unión, nacería su hija Corny en 1974. Se cuenta que Robert y Natalie, la pareja, durante su luna de miel, navegaron por los callos de Florida. Estar en el agua era una pasión que ambos compartían, aunque Wood a menudo hablaba de su miedo al agua. Cuenta que cuando se estrenó en 1968, It Takes 80 de la ABC de la ABC, un éxito y Wagner tenía o cobraba alrededor de 10 mil dólares por episodio. Lo que quiere decir que para esos años, comienzos de los 70 y finales de los 60, ella era una actriz muy valorada económicamente y talentosa. Tendría dos hijas, a Natasha Gregson Wagner y a Courtney Brooke Wagner. A Courtney la tuvo con Robert y a Natasha de su matrimonio anterior. Pero lo que la hizo más famosa que toda la carrandanga de películas que había hecho, fue que Natalie Wood partió misteriosamente en un viaje en barco en 1981. Su feliz reunión duraría solo nueve años. Wagner y Wood y su entonces coestrella, Walken, hicieron un viaje en el bote de la pareja, el esplendor, a la isla de Catalina, en California. Durante el fin de semana de acción de gracias de 1981, después de pasársela disfrutando del hermoso océano, de las olas y el sol. Pero se rumora que la pareja tuvo un insuceso, ya que Robert era muy celoso y al verla ella con Walken, con la otra persona con la que estaban compartiendo, esto provocó algunas diferencias. Incluso se dice que hasta discutieron los tres, ya que Robert le reclamó a Walken por qué se acercaba tanto a su esposa. Total, no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Pues se cuenta de que Natalie Wood decidió irse a su habitación en el yate y ellos se quedaron afuera. No se sabe entonces qué más pasó en el esplendor. Lo único que se sabe es que Natalie aparecería el 29 de noviembre. Tristemente, había partido. Wagner diría más tarde, vivió una vida encantadora y luego había perdido a su mujer, a la que amaba. Wagner siempre diría, no sé qué le pasó. La hermana de Woods, Lana y Dennis Dauber, el capitán del esplendor, han hablado públicamente sobre el incidente, alegando de que Wagner jugó un papel más importante y que no fue tan ajeno a la partida de su ex esposa. En el año 2011, el departamento de sheriff del condado de Los Ángeles reabrió las investigaciones sobre la partida de Woods. Debido a la nueva información, la causa de la partida cambió a indeterminada en el año 2012. Finalmente, Wagner reencontró el amor nuevamente con la actriz Jill Young, con quien se casó en el 90. Pero la partida de Woods siguió siendo noticia casi cuatro décadas después. En 2018, todavía seguían las investigaciones. Incluso nombraron a Wagner como persona de interés en el caso. En la actualidad, Robert Wagner aún vive y tiene cerca de 90 años. Nathalie Wood fue una excelente actriz, pero para sus fanáticos, su partida fue muy pero muy extraña. Al punto que se hizo muy famosa por eso y es recordada por su extraña partida. Y esperamos que te haya gustado este video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas y gracias Dios, gracias YouTube por permitirnos llegar a sus hogares.